¿Cómo estás Javier? Como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Dos días donde caminaba entre las veredas Con mis filas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy su compa y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de brillar de lo por hecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo en unos años Se los dice su compita Su compita el de los llanos Dos días donde caminaba entre las veredas Con mis filas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy su compa y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de brillar de lo por hecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo en unos años Se los dice su compita Su compita el de los llanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!